Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Hoy os voy a explicar cómo funcionan los relés. Estos nos permiten activar aparatos electrónicos como luces, motores o incluso circuitos. Y todos sin estar presentes. Se utilizan en programadores, en temporizadores o incluso en mandos a distancia. Hoy os explico cómo funcionan. Mi nombre es Martín Andersen y estamos en IdeaLab. Bueno, hoy os voy a hablar sobre relés. Si tenéis alguna duda o algún comentario, los podéis dejar en los comentarios del blog o también en la etiqueta que tenéis de Twitter. Bueno, relés hay de muchos tipos. También hay muchos tamaños y diferentes aplicaciones. Realmente esos pocos tienen que interesar porque la mayor parte de los relés que vais a utilizar siempre vienen en un circuito. Como por ejemplo estos, ¿no? Esto es un temporizador, es un programador de canales y tiene muchísimos relés, depende para las aplicaciones. Realmente un relé no es diferente a un interruptor o un pulsador. Un pulsador o un botón de toda la vida. Y claro, lo que permite hacer el relé es dejar pasar corriente o no dejarla pasar según esté activado o no esté activado. De hecho os voy a enseñar cómo funciona internamente un relé para que lo podáis entender. Un relé tiene unos contactos internos y una bobina. La bobina lo que permite es juntar, digamos, con un electric man los contactos para que pase la corriente entre ellos. Se puede ver más o menos por aquí. Cómo el contacto del medio está con el de la izquierda y después con el de la derecha. Normalmente no tendréis que utilizar, como decía, los relés independientemente de un circuito, pero si os aventuráis a haceros un circuito propio con vuestro relé, tenéis que saber que las bobinas de los relés tienen un voltaje. Se conectan indiferentemente, es decir, no tienen positivo o negativo y tienen un voltaje, como decía, que depende del relé, pues puede ser de 5, 9, 12 voltios, incluso también los hay para corriente alterna como 220 voltios. Depende del voltaje que queráis utilizar, tendrá que ser el relé acorde. Y para que lo entendáis mejor, tengo aquí una pequeña maqueta para que veáis el funcionamiento de un relé. Realmente un relé no es más que un contacto de entrada y dos contactos de salida. Es un pequeño circuito que nos hemos probado aquí para ver si funciona. Y lo que hay que hacer es, cuando el relé se activa, lo que ocurre es que el contacto pasa de un lado hacia el otro, pero cuando se deja de estar activado, como tiene un muelle, vuelve a la situación inicial. Es muy sencillo, realmente, de hecho es que voy a mostrar, tengo aquí una pequeña maqueta para que podáis ver el funcionamiento de los relés. Vamos a conectar esto por aquí, esto por aquí, le damos voltaje y se nos enciende un LED. ¿Por qué? Porque está conectado el positivo, da toda la vuelta por aquí, llega el LED y viene la batería. Ahora, el relé cuando se activa lo que ocurre es que el contacto se cambia de posición. Como podéis ver, se enciende el LED verde, porque el circuito hace el recorrido por el LED verde en vez de por el rojo. En el momento que dejáis de activar el relé, lo que ocurre es que vuelva a su posición, activando el primer contacto. Tiene un muelle interno que hace que, si no está activado, siempre vuelva a la posición inicial. Sabiendo esto, es muy sencillo utilizar un relé. Simplemente tenéis que colocarlo en vuestros contactos para que el circuito se cierre o se abra, según vosotros necesitéis. Bueno, y como podéis ver en estas imágenes, voy a explicaros tres formas de conectar un relé. Como podéis ver en estas imágenes, la primera forma de conectar un relé sería esta. Esta es la manera más habitual de conectar un relé, porque esto lo que nos permite es que cuando el relé se activa, la bombilla se enciende, y cuando el relé se apaga, la bombilla se apaga. Es decir, la batería iría conectada al contacto del medio, también la batería iría conectada a una bombilla, que puede ser una bombilla o puede ser cualquier otra cosa. Otra manera de conectar el relé sería con el polo del medio a la batería. La batería a la bombilla y la bombilla al contacto que está cerrado. De esta manera la bombilla estaría siempre encendida. Ahora, en el momento que el relé se activa, lo que ocurre es que se apagaría la bombilla, porque deja de estar conectado con la batería, y cuando el relé se desactiva, la bombilla volvería a estar encendida. De esta manera podemos tener iluminación constantemente encendida, y en el momento que activamos el relé, la luz se apaga. Luego volvería a estar encendida. Bueno, estas son las tres maneras que tenemos de hacer funcionar un relé. Seguramente se puede hacer funcionar de más maneras, pero son las maneras más habituales que vamos a utilizar. Y me queda por deciros que la nomenclatura de los relés es muy sencilla. Realmente, como se puede ver por ejemplo en este circuito, hay los tres contactos que os estaba hablando antes. Uno es el común, otro es el normalmente abierto y otro es el normalmente cerrado. El común y el normalmente cerrado siempre están en contacto, excepto cuando el relé se activa. El relé cuando se activa hace contacto con el normalmente abierto. De esta manera podéis jugar entre el normalmente cerrado y el normalmente abierto, según sea vuestra necesidad. La nomenclatura en inglés es igual, sería NC para normal y close, normalmente cerrado, NO, normally open, para normalmente abierto, y COM para común o común. Y bueno, recordad que también los relés están aislados de la electrónica. La electrónica que la activa y lo que se activa por el relé son cosas diferentes. Entonces, podéis conectar aquí corriente de 220, es decir, podéis encender un foco si queréis con un relé, que no habría problema, o también podéis conectar simplemente unas baterías, que eso no es, simplemente es un contacto, es como si fuera un interruptor. Sabiendo esto de los relés, podéis utilizarlo en lo que vosotros queráis, para encender luces, para una máquina de humo, para encender circuitos, depende de lo que necesitéis, seguramente mandos a distancia, temporizadores, encontraréis un montón de aplicaciones. Recordad, como un interruptor, nada más, se activa electrónicamente y vosotros no tenéis que estar presentes en el momento que se activan. Son muy muy prácticos y ya encontraréis, y os diré yo también, aplicaciones para poder utilizar con relés. Bueno, y a modo de resumen, los relés, lo que tenéis que saber es que si están, bueno, por separado, realmente no tenéis que saber simplemente el voltaje de la bobina y utilizarlos, vamos. Pero si están en un circuito, lo único que hay que saber es cómo conectarlos, como un NCNO, que sería normalmente cerrado, normalmente abierto, para que podáis abrir, para encender o apagar un circuito que está conectado al relé. ¿Vale? Y que, bueno, que podáis encender cosas que vayan a baterías, circuitos que queráis encender, pueden encender iluminación, como digo, máquinas de humo o cualquier otro tipo de aparato electrónico. Son muy sencillos y sobre todo los más útiles son los que vienen con mandos a distancia, porque nos permiten activar o desactivar cosas con mandos a distancia. Bueno, esto es todo sobre lo que quería contaros sobre los relés. Espero que os haya interesado y recordad seguirnos por YouTube, Facebook, Twitter y cualquier consulta que tengáis, la dejáis a la derecha de la página web, hay un formulario donde iré recopilando las preguntas vuestras y las intentaré resolver en futuros episodios. En el próximo episodio os voy a hablar sobre mandos a distancia, diferentes tipos de receptores, emisores y todo lo que necesitáis para poder utilizarlos. Así que, mientras tanto, aprovechar el tiempo, ¡creando magia! ¡Gracias!